El objetivo principal del evento es promocionar la obra inédita del pianista y compositor cienfueguero José Manuel Vázquez del Rey, para propiciar el acercamiento de las nuevas generaciones a la cultura local desde diversas artes como la danza, el teatro, la plástica y la música. El tema de la cita es la presencia de la percusión en el ámbito sonoro local. Tres reconocimientos especiales se otorgarán en esta edición. A los 50 años de la fundación del movimiento de la nueva trova, al aniversario 122 de la banda municipal de conciertos de cienfuegos y al estudiante de percusión Daniel González Padilla, fruto de la enseñanza artística en nuestra provincia y quien resultó ganador del primer premio en timbal en la edición más reciente de la fiesta del tambor. El programa general del festival lo componen conciertos, clases magistrales, una exposición biográfica del fotógrafo y pintor Antonio Vázquez del Rey, hermano de José Manuel, el simposio Presencia de la percusión en el universo sonoro local y una descarga como cierre del mismo. Alien Armas Enríquez, Notisur.